Hoy en Cristina Hoy en Cristina Hoy vamos a hablar de la diferencia Entre la vida privada de uno Y la vida pública En medio de los espectáculos A nivel latino Creo que se ha vuelto No nada más poco glamoroso Sino poco respetable El problema no es que te pregunten De tu vida El problema es que inventen de tu vida La gente que dura en esto Es porque lo hace con el corazón I love you too Tayorano Bajolito Bueno señoras y señores Prepárense para una sorpresa muy grande Mis invitados de hoy son tres jóvenes estrellas A los que yo admiro muchísimo Y por los que siento un cariño bien bien especial Son primerísimas figuras de las telenovelas mexicanas Que además de ser muy buenos amigos entre sí Y de siempre trabajar juntos Los tres han sido copresentadores del show de Cristina El primero es quizás el artista que más oportunidades ha estado en este programa Es el galán más cotizado de las telenovelas mexicanas en todo el mundo Es lindo por fuera pero mucho más lindo por dentro como ser humano ¿Qué tal amigos? Hoy en el show de Cristina le dimos el día libre a su presentadora estrella Cristina Y en su lugar estaremos conduciendo el show Chantal Andere, Pati Navidad, la cantante Milly Correger Y un servidor, Fernando Colunga Vamos a recibir con el fuerte aplauso Bueno, yo le tengo una sorpresa Pero primero voy a presentar a mis otros dos hermanitos e hijos postizos A mi siguiente invitada yo la he visto crecer La he visto triunfar como actriz y como mujer Lo lindo que tiene esta carrera es que he podido estar presente En las vidas de dos generaciones en su familia Primero me tocó entrevistar a su mamá, Jacqueline Andere Ahora le toca a ella siempre por mérito propio Veamos Acabamos de ver a Isabel, integrante del grupo Pandora Cuando vinieron como invitadas al show de Cristina en 1995 E Isabel también en ese entonces fue animadora por un día Hoy, Fernando Colunga, Pati Navidad, Milly Cortajer y yo, Chantal Andere Estaremos conduciendo el show Y es que todos decidimos darle el día libre a Cristina La falta que me hacía ¡Bravo! ¡Yes! La falta que me hacía Vamos a recibir con un fuerte aplauso A una de las artistas jóvenes más versátiles Y más querida de México Chantal Andere ¡Bravo! 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 ¡Buenca la mera con frío! ¡La niña linda con frío! ¡Yes! ¡Bienvenida mamá! Señoras y señores Bueno Por favor, siéntense No es fácil presentar a mi próximo invitado Gracias Lo conozco a él desde que comenzó su exitosa carrera artística Yo creo que ni él se imagina cuánto Marquito, mi marido y yo lo queremos Tiene una brillante trayectoria como actor, como animador, productor Pero lo más importante es que sigue siendo el mismo hombre sencillo y buena gente de toda la vida Veamos Donde no hay niños no hay alegría, ¿qué tú crees? Y por eso en este programa especial estamos rodeados de niños por todas partes Y vamos a sacar de nuestra alma ese enanito que todos llevamos por dentro Así es, no nada más nosotros sino las personas de nuestro público Y usted que se encuentra del otro lado de esa pantalla La Navidad es amor, hoy tenemos un despliegue de amor, de alegría familiar, de niños Así es que acompáñenos en este especial navideño de El Show de Cristina ¡Arriba! Me da súper placer recibir nuevamente en este programa a mi hermanito Ernesto La Guardia Un fuerte aplauso a mi hermanito Un soñador Te quiero Y la bien Muchas gracias Bienvenido a tu familia A tu casa Señoras y señores Yo no soy mexicana pero están viendo aquí a mi familia ¡Viva México! Bienvenidos Bueno ¿Dónde estaban metidos ustedes hace casi dos años que yo no los veía? Yo la última vez que estuve contigo Cristina fue con diseñador Ambosex cuando venimos a hacer aquel especial Y bueno ahora estuvimos trabajando los tres a lo largo de un año en una telenovela que más adelante yo creo que el próximo año verán aquí Una novela extraordinaria que en México rompió récords de audiencia Que se llama Amor Real Amor Real Es lo que hemos estado haciendo desde noviembre hasta ahora Donde tú hiciste de villano por primera vez Sí Es un personaje que se llamó Humberto Y bueno pues era un reto porque era un villano ahí alcohólico mujeriego Nada que ver ¿verdad? Sacó su verdadera personalidad O sea que saliste y te desdoblaste tu verdadera personalidad Ah ¿Sabes? ¿No? No Es un personaje muy bonito Que aprendí a querer muchísimo Ahí sale Trabajé arduamente para Enseñémoslo Ustedes se imaginan Ernesto Laguardia Con una melena hasta la cintura Se la pedí prestada a Daniela Romo Ten cuidado Ten cuidado Amor Real ¿En qué andabas? En lo mismo mami Finalmente la última vez que nos vimos fue el final de Abrázame Muy Fuerte Y bueno Nos tocó la suerte de estar juntos Nos la pasamos muy bien Hicimos un trabajo creo que muy diferente Es un trabajo de época Es una novela interesante Con personajes con muchísimos matices Y bueno sorpresivo Vas a ver un trabajo sorpresivo y diferente Yo no quiero que Ernesto se ponga celoso A ver Pero aquí hay una foto mía con Fernando Porque Mira cómo es Yo soy su mami Entonces hay algo extraño que ha pasado con esto Cada vez que viene alguien en este programa El último que le entró el ataque Extrañísimo Fue Jorge Salinas Y me dijo ¿Qué hay que hacer para que a uno le pongan una foto en este set? Entonces yo quiero decir una cosa La verdad que la razón que este niño está aquí Es porque fue mi primer hijo Pero yo estoy adoptando más Así que a todos los que quieran Aquí está la familia con el corazón abierto de los cubanazos Para los mexicanos que quieran Con mi hermanito, mi hermanita Esto siempre va a estar aquí Gracias Tú le preguntaste a Omar ¿Todavía mi foto está ahí? Claro Aquí está Nada más Nada más que la próxima vez que vengamos El Chanti tiene que hacer una foto así Y Y Y Yo también hay un cuerpo completo Haciendo Mucho Tú hiciste mucho trabajo juntos O sea por ejemplo Tú tenías que hacer la novela de noche Tú estabas presentando un programa en vivo Sí Se llama hoy Tres horas Y después tenías que ir a hacer la novela Sí Tú siempre has sido lo que aquí le llamamos en inglés Un workaholic Trabajo alcohólico Tú no paras de trabajar Pero Sí, me gusta mucho Me gusta mucho Y además creo que Es una forma de vida De ánimo para mí No fue eso nada más Sino también Código Fama Que Es un reality show para niños Tú sabes que estoy muy enfocado A todos los niños Creo que Tú eres la imagen De todos los programas infantiles de Televisa ¿Correcto? Sí Soy vocero oficial de Televisa Niños Y me da mucho orgullo Porque Aparte que estamos haciendo cápsulas ecológicas Aparte que estamos haciendo las campañas de mucho ojo Para Eh Atacar El Maltrato infantil En todos sentidos Pues hicimos este reality show En donde bueno Yo entré conduciendo Y terminé dirigiendo Y además escribiendo A todos los libretos Y fue una experiencia sensacional Aparte bueno el programa De tres horas en vivo Y Qué talentoso Qué talento Pero me asesoraba de acá Del niño mayor Sí viste Viste Y cuál de ustedes es mayor de verdad Él Yo Pero mira cómo se ríe todo el mundo Como broma es buenísima Me dio mucha risa Me dio mucha risa Cuando me lo encuentro a Ernesto Y le digo Contra Man Tenía sus zapatos de tenis Sus jeans Su pelito todo para abajo No sé qué le digo Tú pareces 14 años Como que ha hecho un pacto Con alguien No quiero decir con quién Pero Qué onda man Mira que tú eres tragaño Déjame platicarte Que yo cuando era muy niño Ajá Eh La primera vez que fui al teatro ¿Te acuerdas? Chiquito con mi papá Este Pagamos el boleto Y mi papá se volteó Me dijo Vas a conocer un gran actor Se llama Fernando Colum Bueno por lo menos era gran actor Pero te lo dijo por el tamaño Chaparrito Ustedes son amigos obviamente entre sí 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 Esos niños Te han trabajado juntos en muchas diferentes formas La última vez en de Vendiste Quién a Quién Eras el cuñado de Quién en esta novela El cuñado del gran actor Y le vendiste qué Me vendió a mi hermana Me vendió a su hermana Me andaba haciendo falta un dinerito No pero funcionó muy bien Gracias a Dios Y nos divertimos muchísimo trabajando juntos Este Ahorita está bien portado Fernando No no te creas La noche es corta Ah No lo es andar por favor Yo quiero recordarle a nuestro público algo Este señor Que es bastante penoso Ernesto Él nunca se había atrevido a hacer un programa como presentador Estos dos se atrevieron Hicimos nuestro show que enseñamos Pero este nunca se había atrevido Hicimos una serie de programas que se llamaban Soñando contigo Y fue su primera vez Era virgencito Siempre lo recordaré Pero mira no te puedes quejar porque la verdad que ahora eres uno de los presentadores mejores de México Gracias a Dios Ernesto Ernesto aquí se hacía popó del miedo de ser un presentador Y yo soy la testigo Y yo soy la testigo Y la maestra Así que prepárate la guardia que para allá voy Muy bien Ernesto la guardia Fernando Colunga Además de ser de los galanes más importantes de la televisión Y dos de los solteros más codiciados de nuestro medio artístico También son de los actores de quienes menos se conoce sobre sus vidas privadas Pero ellos hoy van a dejar que ustedes conozcan bastante más de ellos Ya regresamos Ahora Ana está embarazada ¿De quién es? De mi entidad En medio de los espectáculos a nivel latino Creo que se ha vuelto no nada más poco glamoroso Sino poco respetable Yo sufrí la amenaza en algún tiempo de mucha gente La fama es tremenda Hay que saberla llevar Y no es justo que a tus familiares se las hagas cargar Cuéntame una cosa Adela Noriega tiene muy mala fama Yo te lo quiero preguntar a ti porque yo sé que ustedes han trabajado con ella Y que eso no es verdad Mira yo te voy a decir ¿Qué tú quieres decirnos aquí? Para que la gente entienda que ese cuento de Adela Noriega Que es una pesada Que no coopera con nadie ¿Qué onda? Mira yo creo que hasta nosotros mismos que vivimos ahí adentro De momento vas a trabajar con alguien y te dicen Te llega a los oídos todo eso Y dices bueno a lo mejor es una gente que es terrible Y que no voy a poder trabajar con ella ¿Cómo te lo aprendiste a hacer hermano? Porque la verdad que con un honguero Va a ser esa mariquita tan genial Me costó trabajo ¿Tú creas? Pues hay uno que dice que la mujer tiene cuatro AIs El primer AY es cuando está de novia Dice ay como te quiero El segundo AY es este durante la luna de miel Dice ay con cuidado El tercer AY es después de 20 años de casado Dice ay que pintar el techo Y el cuarto AY es después de como 60 años de casados Dice ay me tapas cuando termines Aurora tiene un gorrión Y de él se preocupa tanto Que casi derrama llantos Si lo sacan al balcón Si lo meten Su aflicción es más desconsoladora Y con su llanto diariamente Aurora nos irrita Pues si se lo meten grita Y si se lo sacan llora Mira me da risa Me da risa Porque todos estaban diciendo fuera de cámara Todos estaban diciendo No es que el más serio es Ernesto Entonces de donde el rayo sacaron eso Si los chistes tuyos eran los más verdes Que han pasado por este programa A ver Dígame Que bueno que llora el viejito Tu no sabías ¿Puedes conocer a esto de tu amigo? No Eres terrible Si cuento sus chistes ¿O sea qué? Clausura de programa Son realmente No rojos Están llorando Están llorando Si Me acordé de ese día Que bien nos la pasamos Y me acordé de otro que decía Este A ver Por qué dice Que Que mi comadre Que mi mujer su comadre Tiene un granito allá abajo No compadre Si 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 Ya lo contamos Por qué dice usted Que mi mujer su comadre Tiene un granito acá abajo No Yo no dije que tenga un granito Dice que como que se le siente Señoras y señores Ustedes Ustedes se creen que los conocen Pero ustedes de verdad No conocen a esta gente Esta gente son Grandes figuras De las telenovelas En Hispanoamérica Fernando Colunga Chantal Andere Ernesto La Guardia A quien A propósito Acabamos de ver En una de las muchas oportunidades En que en estos 15 años Nos ha visitado Y todos los horrores Que ha contado aquí Y ustedes parecen Toda gente muy serio Pero la gente no se imagina Los horrores Detrás de las cámaras Lo tremendísimo Que son ustedes ¿Qué les podemos contar? Bueno ¿Qué les podemos contar Además de lo que Estamos haciendo? ¿Tú no sabes Lo que son Estos dos hombres Que además de Echa todas tus quejas De estos momentos Además de quererlos Y admirarlos mucho Porque realmente Los quiero mucho No me vayas a hacer guillotine Es que estés bien tosco Y ahí ponte a hacer guillotine A él le dicen Colungator Como Terminator Claro, sin duda Conocían todo Televisa por eso Ya los técnicos De los foros Lo ven llegar Y es ¡No! ¡Llanes Hernando! Todo el tiempo ¿Qué es lo que tú haces? Tú entras Y tú como que saludas Un poco toscamente A la gente ¿A las mujeres? Cuando quieren No, pero si Este también se esconde Yo por eso pedí Mi silla aparte Ya me estoy empezando Acercar No es que sea agresivo Es tosco Entonces llega Y te dice ¿Qué hubo mi chanti? ¡Madre! ¿Cómo? ¿Mandé? Quiso decir ¡Búchala! Así yo no digo Y no me doy el golpe Y la que dice Seguía así Y entre ellos Todos se llevan especialmente Muy No pesado Pero están haciéndose bromas Constantemente Que si de quien es más grande Que si de quien empezó antes Que si a quien le aplaudieron más En no sé dónde Que si cuántos premios le dieron A no sé quién Que si de quien entra en la corbata más bonita Todo el tiempo Están así Todo el tiempo Sí, es cierto No, pero es en broma Es saludable ¿Estás seguro? Es una buena terapia Es una buena terapia, ¿no? Sí, la verdad es Nos conocemos hace mucho tiempo Y nos queremos mucho ¿Por qué no hablamos un poquito del incesto? A ver, ¿quién era hermano de quién? Cuñado de quién Ya vimos que tú vendiste tu propia hermana Ah, sí Tú fuiste hermana de alguien que ahora eres amante de ¿Qué rayos está pasando en estas novelas? Yo fui hermana de él Y en la novela de ahora Que verán después Soy su amante Ajá Por eso habla así Por eso se queja Ajá Sí Pero mucha gente que se conoce Que son muchos años Entonces siguen cambiando los papeles Dentro de las novelas Como que la gente no se la lleva a jalo Que el que es amante ahora Es el hermano de antes Es difícil Yo creo que es difícil entenderlo Es más para Para uno como actor Y para la gente también como público No de pronto es Me preguntaban a mí el otro día Si era más fácil trabajar con actores Que son realmente amigos tuyos Y por los que meterías las manos al fuego Indudablemente sí es más sencillo Porque sabes que son gente que te quiere Que te va a respetar Primero que nada Va a haber un gran respeto De un hombre hacia una mujer Entonces sí es más fácil Pero cuando por ejemplo Tienes que hacer una escena de amor con alguien Que es como tu hermano Que te da un golpe por la espalda Que te toma un pulmón Tú sabes, le tienes que dar un beso Y decirle Mi niño, como me gusta Es como que Ah No Es como chistoso A ella le gusta la violencia Ya nos estamos enterando Está haciendo pilates Pilates está haciendo Tiene los brazos Vaya Más grande que los de Es como chistoso Así de pronto ¿Cuál es la diferencia? Mira, la primera vez que trabajamos Nosotros tres juntos Fue en una obra de teatro Hace unos nueve años Que el productor Era Ernesto Fernando y yo Éramos un matrimonio Que nos detestábamos Y de hecho Él se hacía novio De otra muchacha Y así fue Fue la primera vez Que nosotros ¿Este era el jefe? Él era el productor de la obra Abusaste de tu relación Con tus amistades Para ser su jefe? No ¿Cómo que? Claro que no Abusó de sus años de carrera Bueno Fernando trabajó en la telenovela Alondra como un militar El estelar era Ernesto La Guardia Y Ana Colchero Ahora Ana está embarazada ¿De quién es? De Ernesto Es que esto es un rollo En las novelas Porque todo Yo creo que del Espíritu Santo Porque no sé No tengo ni idea Ustedes son personas Que nunca están en vicios Nunca están en escándalos Ustedes son parranderos Pero no se les nota Bueno A Chanti sí ¿Qué piensan ¿Qué piensan De esa situación? ¿Eso ayuda a la carrera? ¿No ayuda? Y eso lo vamos a discutir En el próximo segmento Que a veces Que si uno no tiene Nada que contar Y no hay nada pasando Es como que la gente Dice Ay fracaburridos ¿O no? No Tenemos mucho que contar Yo creo que simplemente Respetamos nuestra carrera Respetamos al público Y nos gusta que Yo creo que voy a hablar Por los tres Nos gusta que sepan Que esta carrera Es una carrera Verdaderamente Decente Y verdaderamente De primer nivel Que no es una carrera Hecha al exprés Sino que la gente Que dura en esto Es porque lo hace Con el corazón Y con el alma Estamos completamente de acuerdo Yo creo que Yo creo que es muy importante Este tema Porque ahora En medio de los espectáculos A nivel latino Creo que se ha vuelto Como No nada más poco glamoroso Sino Poco respetable Se vapulea mucho Las personas Que estamos ahí Creo que no debe de ser Creo que debe haber Un respeto Bonito Necesario Entre el público Entre los periodistas Entre los artistas Y creo Que una parte de ello Es Pues la vida privada Debe permanecer privada ¿No? Es como una parte De una formación Para el artista De creación De respeto También a tu gente A tus momentos Que también te ayudan A crear ¿No? Vamos a hablar un poquitito De eso en nuestro próximo segmento Porque nosotros todos Nos conocemos muy bien Hace muchos años Privadamente A mí no me gustaría Invitarles a ustedes A mi casa Como los invitados Y que ustedes Contaran cosas De mi familia O al que yo no cuento Cosas de las de ustedes Entonces vamos a hablar De la diferencia Entre la vida privada De uno Y la vida pública La novela Amor real Se llama Esa es la más reciente Telenovela De mis invitados de hoy Así que Cuando regresemos Vamos a hablar De amores De la vida real Ahora los voy a dejar Con este video Del recuerdo Con Chantal Ahí va ya Comienzo a temblar Echo de menos Tu boca al soñar ¿No ves que estoy muriéndome? Dime Solo dime Dime si este sentimiento Son y sobra De un vincel Como decimos en México Según el sapo Es la pedrada O sea ¿Por qué? ¿Por qué hay artistas A los que uno no trastoca? Porque hay artistas Por ejemplo Como un Ernesto La Guardia Ernesto La Guardia No habla de su vida privada Pero te lo cumple O sea dice No hago Y no lo hago Entonces dices De acuerdo Pero Alejandra Alejandra De repente Si le gusta De repente No le gusta Normalmente Cuando ya empieza A no gustarles Porque ya Lo que dijiste No se puede Ese se llama Luis Magaña Y lo que acabamos de ver Son pedacitos Del programa Estrellas contra la prensa Y ¿Por qué es importante Para ustedes Mantener tan En secreto Digamos O tan guardadas Sus vidas privadas Vamos Ernesto primero Ya que te mencionó Bueno En primer lugar Creo que no es un secreto No hay nada que esconder Simplemente creo que Es una parte Que tú como artista Como creador Tienes que tener Para realmente Primero Tomar energía Disfrutar Con tu gente Con tu familia Recargar tus baterías Para después crear En una vida pública Una vida pública Que es maravillosa Y por eso hemos dado Nuestra vida Pero al mismo tiempo También es pesada Es pesada En el sentido Que tienes siempre Que estar con la gente Eres un ejemplo Para niños Para jóvenes Entonces Todo eso Tienes que responder A las expectativas Que el público Tiene de ti Entonces creo que Es una parte Muy importante Y que hay que respetar La intimidad La familia Porque además La fama Es tremenda Hay que saberla llevar Y no es justo Siempre ha sido pública Yo crecí Y aprendí un poco A vivir con esta situación Yo nunca he tenido Nada que esconder El momento En el que más Escándalo hice En mi vida Fue cuando me casé Y yo creo que Esconder Que conociste Al amor de tu vida Y esconder Que te vas a unir Por el resto De mi vida Si Dios así lo desea Con alguien Por amor Yo no creo Que haya por qué Esconderlo Y menos a la gente Que es la que Finalmente te hace Y le da gusto Compartir tus cosas Eso es verdad ¿Tú crees que la gente Tiene derecho A compartir lo bonito? Claro Al contrario Yo creo que es parte De nuestra vida El que el público Comparta con nosotros Pero que comparta Lo que es real Que comparta Lo que verdad existe No que comparta El sueño De alguien que está En su cama Pensando ¿Qué escribiré De Ernesto O de Chantal O de Fernando? ¿Qué se me ocurre inventar? Además yo creo Que esas cosas No nos hacen Ni más ni menos actores Entonces no tiene caso Haciendo honor A la verdad También hay gente Muy profesional Porque también Hay que decirlo Nada más se puede Hablar del lado oscuro Hay gente que es Muy profesional Hay gente que sí Se acerca a ti Hay gente que sí Te pregunta Y curiosamente Al menos yo así Lo he vivido Y yo creo que Ustedes también Esa gente se queda Y la demás gente Que inventaba cosas Yo que me acuerde Me topo ya Con muy poca De la que al principio A mí me inventaban cosas Y ya no los veo La gente te acusa A ti de engreído Porque tú no das entrevistas A no ser que haya Un motivo de trabajo Así es ¿Tú piensas que eso Será engreído? No Lo que sucede es que Yo como se los dije un día Yo sufrí la amenaza En algún tiempo De mucha gente Que te amenazaban Que si no cooperabas Con ellos Entonces iban a hablar Mal de tu trabajo Así es A mí me decían Por ejemplo Al momento llegaban Y me decían Vamos a sacarte una foto Con X persona Y de ahí vamos a hacer Un escándalo Y vamos a hacer esto Y yo me negaba Porque me parecía Que no tenía nada que ver Con mi carrera Yo les decía Estoy más preocupado Por aprender Y por hacer bien las cosas Que por andar En un escándalo Con alguien Que aparte no es cierto Y entonces Si venía la amenaza Detrás Me decían Ah no Entonces a partir Del siguiente número Tu trabajo no sirve Hasta que tú hagas Lo que nosotros decimos ¿Cómo tú lidias Con una persona así? Te enfrentas Yo creo que simplemente Hay que No Hay que mantener Uno sus valores Simplemente Yo creo que las cosas Son blanco o negro Y simplemente decir Bueno pues Tú quieres inventar Inventalo Se acabaron Las entrevistas Para ti Si eres una persona Que no sabe pedir Las cosas con respeto Se acabaron Las entrevistas Para ti Si eres una persona Que ataca Sin sentido Se acabaron Las entrevistas Para ti Y así mantenerse Yo creo que Hay que tener Siempre una coherencia Y una lógica Si uno se mantiene así Al menos en mi caso Así pasó Yo me mantuve Hace un tiempo Y llegó un momento En que la gente Que se quedó Que era profesional Se empezó a acercar A preguntarme ya De mi trabajo Y el paso Ese amargo Que fue como De un año y medio Se acabó También Si lo destaco Siempre Que hay gente Muy profesional De verdad Lo tengo que destacar Porque no nada más Se puede hablar Del lado oscuro Por eso te vi El día de que Chucho Gallego Empezó su programa De radio Que yo lo llamé De aquí Que tú estabas Allí con él Porque la verdad Que los buenos Duran mucho Claro Así es La gente de calidad Sigue ahí Cuéntame una cosa Adela Noriega Tiene muy mala fama Y yo te lo quiero Preguntar a ti Porque yo sé Que ustedes Han trabajado con ella Y que eso no es verdad Mira yo te voy a decir ¿Qué tú quieres decirnos aquí? Para que la gente entienda Que ese cuento De Adela Noriega Que es una pesada Que no coopera con nadie Que... ¿Qué onda? Mira yo creo que Hasta nosotros mismos Que vivimos ahí adentro De momento Vas a trabajar con alguien Y te dicen ¿No? Te llega a los oídos Todo eso Y dices bueno A lo mejor es una gente Que es terrible Y que no voy a poder Trabajar con ella Yo te puedo decir Que desde la primera vez Que en plan trabajo Yo crucé una palabra Con ella Y me senté con ella Yo te puedo decir Es una gente muy agradable Muy profesional Aquí si lo quiero decir Públicamente A mí no me hizo esperar nunca Siempre estuvo puntual Siempre... Siempre fue una gente Que tuvo una sonrisa De principio a fin de trabajo Y mira que las jornadas Fueron muy difíciles Yo no la vi quejarse Y si la vi Por ejemplo Grabar con un vestido pequeño A tres, cuatro grados Bajo cero Entonces no Yo creo que es una Gran actriz Y aparte una Gran compañera ¿No? Y además es una mujer Este... Que quizá por los personajes Que siempre ha interpretado De mujer sufrida Y de que Todo es un dramón En su vida Si tú lo dices Si tú lo dices Porque tú eres mala Es muy divertida Es una mujer muy divertida Que siempre está tratando De buscarle el momento positivo A las cosas Sí Un beso vecina Si nos estás viendo Vecina Mi hermanita Mi hermanita que vendí Mi hermanita que vendí La quiero mucho No, de verdad Adela es Primero una gran actriz Creo que Ella también pone Pues una línea Muy clara Con su familia Con sus cosas Y realmente Coincido Yo también la quiero muchísimo Ella también como que se guarda Cuando termina de trabajar Sí Eso es lo que hay que hacer Pues no necesariamente Yo creo que cada quien Tiene derecho A llevar su carrera Como quiera Como le dé la gana Pero definitivamente Ella es una mujer Muy profesional Y muy linda Muy divertida Nos carcajeábamos Constantemente Pero Pues un poquito Me golpeaba todo el tiempo Es culpa tuya Un poquito Como para finalizar Lo otro Creo que Y ese es un punto de vista Muy personal Creo que también Esta Ola de Pseudo periodistas Porque yo coincido con Fer De que hay grandes periodistas A quienes hay que admirar Respetar Leer constantemente Informarse Aprender de ellos Y aceptarle su crítica Claro Bueno o mala No siempre pueden hablar bien de ti Y tu tienes que aprender A Valorar todas las críticas Que te sirve Y en que puedes mejorar Pero Yo creo que No es válido por ejemplo Que un escándalo de alguien Este De repente llene las Las planas Las primeras planas En los días más importantes Entonces A lo mejor Como público También tenemos que educarnos Un poco Tú estabas en el programa Hoy Tú tienes que llenar Tres horas en vivo Todos los días Si Si hay una cosa Que es un escándalo De alguien Pero está en las noticias Tú no lo vas a tocar No si Definitivamente si Pero lo tienes que tocar Como comunicador Y con respeto Si pero Analizando ambos lados Yo creo sinceramente Que el público Es capaz de decidir De sopesar Y además Es un público inteligente Tú no puedes Tú no puedes Sesgarte Hacia ninguno De los dos Primero porque Tú tienes que ser neutral Tú eres un presentador De una noticia Y si alguien más La hace escándalo O si de por sí Es una noticia grave Bueno pues Hay que presentarla Hay que presentarla Pero no hay Pero no hay que inventarla Bueno cuando regresemos Vamos a hablar de proyectos Fernando se va a tomar Unas muy largas Vacaciones merecidas La Chantal Le sigue los pasos A Rita Moreno En un musical West Side Story Que Ernesto Se ha ganado La llave en el cielo Que ahora está rodeado De angelitos De la guardia Les explico Cuando regresemos ¿Tú eres mujeriego? No No que no íbamos a Bueno de hecho Yo no conté nada Ay es que usted es pobre rudo No el rudo Lo tengo Miramos por primera vez No me quiera 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 Ya Arriba 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 Te voy Te voy Arriba 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 Que espera Si la saco Me cumple Que emoción Morir amenazado Por un pistolón Arriba 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 Denme un beso como la bella durmiente para estar en casa. Qué simpática estaba esa hora. Esa estuvo bien simpática. Bien simpática esa hora, señores, tan machón, ¿eh? Ustedes viven que bien le quedan los mariquitas. Yo me divertí muchísimo, pero yo quiero aprovechar para decir lo siguiente. Entre las cosas privadas de todos nosotros, a este le he conocido tres y media o cuatro novias. ¿Ok? Así que, ¿no se creen que hace tan bien las mariquitas porque nunca ha tenido novia? Yo se las conozco, pero ¿saben qué? Me tienen que matar para contarles quiénes son. Ah, bueno. ¿Ok? Para que sepan que uno guarda sus secretos aquí. Que sí. Son mis primas. Mentiroso. La obra en video se llamaba Un engaño no hace daño. Tú fuiste la madrina yo de las 300 presentaciones donde Fernando estaba volando por todo el escenario. Como mariposa. Como mariposón. ¿Cómo basaste tu personaje? ¿Cómo te lo aprendiste a hacer, hermano? Porque la verdad que Colonguero va a hacer esa mariquita tan genial. Me costó trabajo. ¿Tú crees? ¿Uno estudia eso cómo? No, yo creo que es parte de la carrera del actor. Yo estaba muy agradecido y estoy muy agradecido con José Lías Moreno, que fue la gente que me dirigió. Yo creo que es parte de nuestra carrera divertida al público, que de momento se encuentren con un Fernando que no conocen. Que era la sorpresa, ¿no? Obviamente llegaban al teatro y se encontraban con este personaje que era un tipo que por azares del destino tenía de momento que convertirse en un modisto y empezar a enredar las cosas. Era mentira. Y sí, aparte, obviamente, el tipo era un mujeriego, pero a la hora que lo descubrían, bueno, pues se hacía pasar por un modisto y empezaba a enredar todo y todo le salía mal. Pero yo creo que es parte del actor. Nuestra carrera es divertir, entretener y yo creo que no hay límite cuando es divertir, entretener al público. ¿Tú eres mujeriego? No. ¡Chanti! No, que no íbamos a... Bueno, de hecho... Yo no conté nada. De hecho, quisiéramos, este, Fernando y yo, este, proponer el próximo show de Cristina. Pero espérate, yo tengo que decir. Chanti es la que lo quería. Chanti es la que me puso esto. Les voy a proponer a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente de aquí del foro. En el próximo programa queremos pedirle a Cristina públicamente que sea que todas las mujeres que estén enteradas de este aviso manden su foto. En el próximo programa, edad, ocupación o lo que quieran, de 20 años a 35 años que estamos buscando novias para Fernando y para él. Más bien, de 20 a 35. Bueno, digamos que el rango es ese. Acuérdate que no se televisan niños. Si por ahí entran algunas mujeres mayores de 35 años sin ningún problema, obtuvo 70, 75 años. Estrellas se llaman. Porque estamos buscando novias para los señores. ¿Tú crees que tan mal están que no pueden buscarse a sus propias novias? No, no es que estén mal. Este señor, el problema de este joven es que trabaja tanto que no se da tiempo para él, para conocer a una persona. Mal hecho, ¿de acuerdo? Muy mal hecho. Entonces, como no va a parar de trabajar por eso, le estoy echando la mano yo. Para recopilar todas las fotos y los mails de las personas, el físico no nos importa mucho, simplemente que sea divertida, que cuente chistes, que aguante los chistes que cuenta él. Oh, sí. Y ya con eso la hicimos. Bueno, vamos a venderlos. Ernesto, licenciado en Administración de Empresas, súper buen negociante. Fernando, ingeniero, recientemente dirigió todas las obras de construcción de su casa. Así que niñas, manden los e-mails. Pero nada más vende Ernesto, mami, yo estoy bien. Yo también. Tú no estás tan bien, ¿eh? Qué silencio, Dios mío. El silencio otorga. ¿Cómo? Yo creo que es que ellos no están interesados en relación seria. Están o no están interesados en relación seria. El público decide sí o no. ¿Quieren o no quieren? ¿Quieren? Pues aquí lo hacemos, qué caray. Mira, mira. Qué rápido te animas. Te animo. Nadie lleva un sándwich a un banquete. Y a estos dos les sobran los banquetes. Cuando regresemos, más de Chantal, Ernesto y Fernando, venimos enseguida. No, no. Ok. Quería hablar de un proyecto que tiene Ernesto que se llama Angelitos de la Guarda. Y él nos va a explicar, por favor. Bueno, cuando empecé a trabajar con niños... Gracias. Contigo. Realmente me interesó muchísimo el entender que un medio de comunicación tan importante como la televisión, el cine, el teatro, pudiera influir en la educación de un niño. Sí, aquí estamos viendo escenas de lo que para mí era un sueño ya hecho realidad, que es un salón de fiestas infantiles y un centro educativo y de integración familiar, en donde, aparte de los eventos de una fiesta que pueden marcar a un niño, tenemos talleres en el área cognoscitiva, en el área psicomotriz, talleres para niños con problemas, con síndrome de Down. Es también una parte de ayuda social que a mí me interesaba mucho y que estamos haciendo. Bueno, este lugar pues representa de veras para mí un logro enorme y por cierto, por cierto, les traje... Casualmente. Sus gorras. I love it. Thank you very much. Y este se lo traje a mi querida Chanti. A mi querida Chanti para cuando tenga al primer niño. ¡Ay, qué lindo! Pero va a ser grande, ¿eh? Va a ser grande. Va a ser grande el niño. Esa es lo que me ha hecho realidad, Angelitos de la Guardia. Y bueno, Carla Estrada fue nuestra madrina, nuestra madrina de lujo, porque yo siento en muchos aspectos que ella fue la madrina también de mi carrera. Y además, bueno, llevamos una gran amistad y yo la adoro, la respeto, la quiero. Y ella siempre es como mi ángel de la guarda. Entonces, bueno, pues es algo muy bonito. Aquí estuvo Fer en la inauguración y este... Bueno, pues ojalá que esto sea lo que nosotros queremos, ¿no? Un centro de integración familiar. Creo que la familia es la base de todo, de la sociedad, de una buena sociedad. Y entonces, bueno, es un granito de arena para poder hacerla más fuerte. Aplaudidísimo. Tú estuviste casado, no tuviste niño. Tu papá murió. Tu papá falleció hace poco. Tú y tu papá eran como mi papá y yo. El día que a ti te toques el papá, vas a ser el mejor papá del mundo. Porque tú eres el papá de todos esos angelitos. Gracias. Al contrario. Ok. Quiero decir algo. Aquí hemos estado hablando toda la noche de una novela que es la que viene. Como decir, Amor Real. En este año que viene, 2004, viene esa novela para acá. I love you too. Está llorando. Está llorando. Tú eres como yo. Sentimental, hongo. Esa novela viene para acá, así que nos vamos a salvar todos porque está re buena. Arrasó con México. Paraba el tráfico. Es la última novela de la señora Carla Estrada. La última no, la más reciente. Ahora también ella va a tener su vacación porque vamos a entrevistarla pronto y quiere hacer cine. Viene ya para acá, así que espérenle. ¿Bebito o no bebito? ¿Qué tú quieres con tu vida a mí? Bueno, ahorita no. Este año voy a terminar el año. Empezamos a ensayar en dos días más una comedia musical, como mencionabas hace rato, que es West Side Story, Amor Sin Barreras. Que esta es una película que se hizo hace muchos años con la señora Natalie Wood y Rita Moreno, que es el personaje que yo voy a hacer. Tengo muchas ganas de hacer comedia musical, es un género que me apasiona y bueno, pues yo creo que oportunidades de hacer espectáculos tan importantes en México no serán tan fáciles. Así que me voy a esperar, sigo felizmente casada, muy enamorada y espero que en un año, un poquito más, ya pueda darles la noticia. Le estamos haciendo un monumento a Roberto. ¿Cómo ha aguantado, eh? Claro que no, si se sacó la lotería. En realidad, ¿quién es la que pega, Ernesto? Ella, la que manda y la que pega, él me lo explicó. Él ya te lo contó. Chantalator. Chantalator. Te voy a dar un consejo. Conoce a Rita Moreno. La conocí hace dos semanas en persona. Siempre la he admirado, pero no la conocía. Me hizo llorar con su discurso en el premio que le dieron. Antes que tú te metas en ese rollo, llámala un día por teléfono, que yo tengo su teléfono, porque te vas a encontrar con tremenda mujer. Ok. Para que te ayude a hacerlo de una manera que perdure y que digan que tú lo hiciste allá como ella lo hizo. Por eso se ganó el Oscar. La única mujer que se ha ganado el Tony, el Oscar y un Grammy, los tres premios. Así es. Así que yo te paso el teléfono, mi hija. Gracias. ¿Tú te vas de vacaciones? No voy a decir a dónde para que no te persigan. No, yo voy a vacacionar, mami. Voy a estudiar dirección y actuación. Está bueno. Y voy a poner la obra con César Ébora, que nos andamos buscando. César, es cierto de esperarte. No, y ahora él está trabajando y yo lo estoy esperando. Bueno, ¿y entonces? No, bueno, en cuanto a acá. Yo creo que lo tenemos planeado como por marzo y abril. Vamos con la obra policíaca con Trampa de Muerte. Los quiero mucho. Gracias. Siempre en su casa, cuando me necesiten, para lo que sea, nada más que avisen. Ahí estaremos, ¿ok? Gracias, mami. Muchas gracias por todo siempre. Y gracias por todavía ser tu mami. Ya que César no se está burlando de ti. Te quiero. Sí, un abrazo. No nada más por eso, sino por abrirnos tu corazón y de tu familia. Siempre, y mi familia. Los espero a todos el próximo lunes a las 10 y 9 centros. Aquí están tres amigos de verdad, amigos por siempre. Gracias. 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 Gracias.